Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi piel. Me brinda tu calor, me encontré toda la luz, era mi luna, mi camino. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi piel. Me brinda tu calor, me encontré toda la luz, era mi量, mi mundo eres tú, el agua que calma mi piel. Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi piel. Me brinda tu calor, me encontré toda la luz, era mi luna, mi mundo eres tú, el agua que calma mi piel. Pero a ti me gustando mi camino Quisiera ser sierta para no verme más Es como una fiel de no sentir la paz Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti hay lo que estoy sufriendo Por amarte así Quisiera ser sierta para no verme más Es como una fiel de no sentir la paz Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti hay lo que estoy sufriendo Por amarte así Tengo una cinta, solo tengo un teléfono Mi corazón me pide gritos ya amado ya Y me acuerde siempre que ya me han ocupado Hace dos horas te estoy llamando ¿Por qué no puedo tomar? ¿Por qué no condenas? ¿Por qué no estás hablando? Quiero oír, quiero tu voz Quiero oír, quiero tu voz ¿Por qué no condenas? ¿Por qué no estás hablando? Quiero oír, quiero tu voz Quiero oír, quiero tu voz Quiero oír, quiero tu voz Y en el mundo que cambiaste toda mi vida Dime dónde está el amor que contigo vino Y me entregué a grabar dos días felices Que vivimos en aquella noche como los niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no muerdes? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no muerdes? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré